Y por este motivo Dios enviará fuertes engaños para que crean que es una mentira, que todos ellos podrían estar condenados no por creer la verdad sino por disfrutar de lo que no es justo. Guardando, guardando. ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, pero ¿y este inicio de episodio tan putamente trambólico que ha sido? Amigo, no me ha dejado pensar nada, bro. Espérate un segundo. Un segundo proceso, bro. No llego a ningún lado, me va a pillar, me pilló. Era una visión, qué hijo de puta. Amigo, ese bicho me encanta. O sea, como concepto de que literalmente el tipo te causa... ...alucinaciones, yo creo. Me parece muy guapo, bro. Vale, tendré que ir por ahí, pero quiero investigar un poco. ¿Qué tal haya una... una batería? No, no, eh. A ver, en verdad tiene pinta que es por aquí, sinceramente. O sea que en estos baños no va a haber nada, ¿no? Bueno, en estos baños son los típicos baños en donde hay... baterías, vendas... Sí, son los típicos baños. Y no hay nada, no hay ni vendas ni nada. ¿Y cuántas baterías tengo? Bueno, tendré como cuatro o así, ¿no? Vale, tengo que buscar la puerta. Vale, será la puerta principal, ¿no? Vale, como sea esta y ya no me deja regresar, me voy a cagar en todos mis muertos. Dime que no, dime que no. Vale, bien, bien. Alguno de... alguno de esos personajes ya los conoceré. Estoy 100 por... What the fuck is... What? Damn. Es ketchup, mi gente, es ketchup. Uy, se mancha la cámara, mira. Oh, mamá. Qué puto susto, cabrón. Qué puto susto, hijos de puta, amigo. Dios mío. ¿Animación? No. Ah, no se abre. Uy, aquí ya me han roto el culo, amigo. ¿Cómo que no se abre? Se me acaba de romper el ojete, men. ¿Estos pasos son míos? Eh, no entiendo. No entiendo por dónde tengo que ir, amigo. No entiendo por dónde tenemos... No entiendo por dónde tengo que ir. No entiendo por dónde tenemos que ir. Me cago en su puta madre. Vale, esta es la que no se abre Ah, mira, y este es Yo creo que a este lo conozco Este no será el cura del primer juego, ¿no? No, ¿no? Ya sería mucho porro Eh, la parte de arriba No ¿Qué? ¿What the fuck es eso, amigo? Ah, mierda No entendí Esto ya no lo puedo ¿Me ha cambiado de sitio? No, no Espérate, me ha... Ah, vale, pila, pila Batería, batería Vale, bien, coño, bien Y aquí ya no habrá nada más, ¿no? No, como no sea una carta o algo No creo que haya absolutamente nada más No, no hay nada más Vale, me pido No me aparezcas enfrente, please No Bloqueado Ah, no, no, no Por aquí entré Claro, por ahí di la vuelta Vale, vale Vale, entiendo O me tepeo Yo estaba aquí, ¿no? Ahí Bueno, no sé Me cago en su puta madre Sierra Aquí va a pasar algo muy malo, cabrón Pero muy malo Benditas no me... ¿Cómo? 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 ¿No? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Pero, o sea, no entiendo ¿La chica esta es... ¿Alucinación del bicho? ¿O de verdad? No, 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 no Esa alucinación ¿Qué va? ¿Qué va? Y vuelvo No, no vuelvas, no vuelvas Ah, es como un la... No, 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 no vuelvas, no Está lloviendo sangre, bro Madre mía Qué miedo, hermano Qué miedo, qué miedo Luna de sangre Vale, entiendo Estoy muerto Me puedo esconder, eh Siempre que el juego te permite esconderte es porque lo debes hacer En la gran mayoría de las situaciones Tengo mucho miedo Tengo mucho Tengo muchísimo miedo Oh, fuck, a mí Ay, cabrón Vale, espérate Aquí hay algo No, no, no hay nada Qué cabrón, qué susto Hay unas manos ahí Y una cabeza Qué Qué ha pasado Qué pasó, qué pasó, por qué sonó la música No, voy a tener que pelear No, voy a tener que pelear contra este pendejo Y no hay curitas Me acaba de asustar la mano de mi propio personaje Imagínate Imagínate Me acabo de asustar con la mano de mi propio personaje Imagínate Qué suena, amigo Aquí hay como unas escaleras Quiero ver Ay, no, no No son escaleras Vale A ver El único camino es este Realmente Tengo mucho miedo Ay, ay, ay Pero por qué suena tan cerca Por qué mierda suena tan cerca, bro No, me va a atrapar Por el sonido de las cadenas, ¿verdad? ¿Tendré que no pillar las cadenas? ¿Por si acaso? No las voy a pillar por si acaso, vamos Pero no sé si eso funciona No, no ¿Qué pasa, bro? No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Solo sé que tengo mucho miedo Es que está como afuera, ¿no? Yo creo que ese es el que le han cerrado Bueno, el que se le cerró la puerta en la cara Bro, ¿qué está pasando? ¿Por qué suenan tantas cosas? No, esto es una trampa Pero de manual además Esto es una trampa de manual, bro Lo sabía Intentamos recuperarla Es amigo, es amigo, es amigo Es amigo, es amigo, es amigo Corre, corre, corre Go, 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 go Go, 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 es amigo, es amigo No, otra vez me acaban de hacer el cambiazo Que hijos de puta No, son unos hijos de puta Amigo, no Me acaban de hacer el cambiazo de nuevo, bro Hijos de puta Mira dónde lo han hecho Oye, este juego No, otra vez esto de poner aquí No, otra vez No, esto me da mucha A ver, lo bueno es que en teoría Joder Joder Lo bueno es que en teoría esto no se puede poner No, otra vez esto, amigo No me gusta esto, bro Pero bueno A ver, ¿se podrá mover? No, lo bueno es que no se puede mover Ahí va Joder 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 Sal de Ojo Oye Joder Joder Estoy en un bucle Tu puta madre Joder Ojo Oye, esto ya ha sido a propósito, eh Ya Pues nada Si quiere que pase el jueguito de los santos cojones Paso Perfecto Joder De verdad La puta madre Olo Mierda Bendita Ah, bueno, no, no puedo ¿Qué pasa si voy por aquí? Ah, que no se puede, vale No Te ha sonado Vale Vamos a recargar esto primero Que no veo una mierda Vamos a recargarlo Y ya miramos, vale Vale Con esto no puedo interactuar, ok No puedo interactuar Mamá Uhhh Bloodness Jessica Instant Message Chasey Rumpone Familia Co-trabajadores Alo Instant Messenger What Jessica se ha unido a la conversación Blake Against the Machine Hey Jessica, ¿estás ahí? Hola Funciona Es extraño Puedo verte ahí escribiéndome Date la vuelta Me cago en su puta madre Como me pegue un susto Hermano Voy a saltar De tal manera Que voy a parecer Una putísima rana Bro No me he enterado muy bien La verdad No ha pasado nada ¿No? Ah, otra 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 PC Vale Puedo verte Blake Against the Machine ¿Qué era eso que tenías en la pantalla? La ventana que cerraste al ver que me acercaba Nada, estaba pasando el rato sin más Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este Si necesitas ayuda avísame Lynn te está saludando Espera ¿Quién tiene el control? Comunidad, apoyo y esperanza Y oraciones para católicos deprimidos y ansiosos ¿Qué turbio? ¿A qué turbio esta conversación? Me piro Me voy Esto no se abrirá Ni de broma ¿No? Supongo Exactamente No se abre Como la mayoría de las puertas Del Outlast 2 Están hechas Para hacerte una paja Porque para otra cosa Vale Vale Volvimos al mismo sitio de antes No La está siguiendo el bicho No Si la sigue el bicho ¿No? La está siguiendo el bicho La va a matar No bro No La va a matar Es el baño de sangre No 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 Ah Mierda No 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 bro Pobrecita Ah mira Estamos aquí afuera Por ahí es por donde yo entré Mira No la pilla No Y aquí es como si fuera un cosito de estos que ponen luz ¿No? A lo mejor lo tengo que traer hasta acá No creo ¿No? Bueno esto no me deja ni tocarlo No vine a mirar Vale ahí está el trigger ¿Pero aquí hay algo más? No Había una serpiente ahí Supongo que es por el Temita de Adán y Eva Y la serpiente que yo no sé qué Que bueno Por cierto La historia ni es así Pero bueno No estás solo No No ¿Qué? ¿Qué? Es que no me dejaban mover la cámara Perdón No Esta no me dejaban ¿Qué? ¿Qué pasa? Me cago en su puta madre No No hombre Es que pensaba que era la niña esta bro Y era el bicho este atacándome La concha de su hermana Corre 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Pero no entiendo? ¿Pero si esto ya lo ha hecho? ¿Por qué tengo...? Y ahora me saca de la alucinación ¿No? Y ahora me saca de la alucinación Oye Que locura de juego Oye Oye Que locura de juego hermano Que locura de jueguito bro Madre mía Ay mi madre el bicho Ay mi madre ¿Por qué hay alguien caminando bro? Te lo juro que hay alguien caminando Bro Mierda Hay una nota Una nota Vale Vale ¿Y ahora qué? Yo con los soniditos Esto de verdad es que estoy desesperado Vale Me han cerrado esto Yo he entrado por aquí Supongo que tendré que pasar por acá Y ahora por acá Pero no sé cómo salir Oh va A ti te ha ido bastante mal ¿No mi rey? ¿Será agachándome por algún sitio? No entiendo No entiendo No entiendo Pero si por aquí no puedo ir ¿No? Ah agachado A lo mejor Ah agachado Podía ir Claro, claro Tiene el pito afuera Mío Pero si no me ha visto Es imposible que me haya visto Ahí la abre Me cago en su puta madre Qué, qué hago Qué hago Ay, 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 ay No, 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 no Tú corre, tú advisory No, bro, no se llega no me dejaba correr en un cierto punto en cierto punto no me dejaba correr porque el personaje ya estaba muy cansado mierda ¿como? what the fuck this shit bro y estoy muy herido me toco es que no lo había visto y ahora me tengo que gastar otra venda fuck que mierda amigo me tengo que gastar otra venda boludo ah soy una mierda ah soy una mierda de verdad bro que rabia men que rabia que rabia que rabia loco no me hubiera metido ese golpe estaría bien ahora y tendría una venda tengo cero vendas ya ¿no? ah tengo una buena es que debería tener las tres vendas porque una fue el robo del persona del personaje y es que la otra no tiene sentido que me dé a mí bueno en verdad la otra la jugué mal la segunda pero es que la primera no tiene sentido no 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 Vale, perdón que hay muchos sonidos afuera O creo, no sé si eso el micro lo captas Espero que no, pero como no lo tengo configurado ahora Porque me lo he tenido que configurar Para que se escuche Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale Vale, me va a aparecer enfrente Ah, vale, ¿no? Carta Ah, no, no, batería, batería Me va a aparecer enfrente, ¿verdad? Técnicamente puedo pasar por aquí arriba, ¿no? Ay, qué falso ¿No ha sido como muy falso eso? Oye, muy poco tiempo para grabar, ¿eh? Ah, no, no, lo que tengo que grabar es esto Vale, vale Vale, aquí está el bicho, cien por cien Siú, perdón Ah, perdón No me había dado cuenta Lo siento, lo siento, lo siento Coger Jessica LB Black, ¿no? Vale, el otro con el que estaba hablando era un bot O sea, en la computadora O sea, en la computadora Había una conversación de Jessica y otro Pero es que creo que el otro era un bot, ¿no? ¿O no? Esa parte no la he entendido muy bien Me la acaban de hacer Lo he visto en la som... ¿What? Había una sombra Me ha abierto la puerta una sombra ¿Qué carajo? Me ha abierto la puerta una sombra ¿What? ¿Por qué? Ah, vale Y por aquí es por donde no podía pasar ¿What? ¿What? ¿Por qué? Esa sombra será buena A ver, si me ha abierto la puerta Y no me ha matado Supongo que será buena O a lo mejor es el bicho manipulándome Puede ser Pero, hermano Me ha salvado una sombra Nada, no hay nada ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Volví 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 Pero no tengo nada A ver, escúchame, escúchame No tengo nada para pillar Vale, a ver Sí, comprendo Comprendo que tengo que poner Algo aquí Para que se ilumine Vale, como la otra vez Pero en todo el recorrido No hemos... Yo no, por lo menos No he visto Nada Que sea parecido A lo que yo puedo Ay, es un laberinto Me cago en su puta madre Es un laberinto No, bro No, bro Volverse, volver Ahora No sé dónde tengo que ir Ah, este sí es el bicho de verdad La mierda Lo otro son alucinaciones Pero este sí es el bicho Vale Se vuelve por ahí Por la... Puta derecha Vale Pero... Pero no me encerré GG GG No, GG Ay, bro Está todo cerrado No, man Recargo, me la pela Tengo muchas baterías Me la pela Vale Vale Oye, una duda Esto se ha cerrado Porque es que no puedo llegar A la otra zona Ahora Mira Mira Mira, no se llega Me la han cerrado Me lo tuvieron que haber cerrado Porque era por aquí O sea, era por ahí A la derecha Me refiero Viniendo desde este lado Pero es que ahora no Supongo que ahora Habrá un nuevo camino Claro Es un nuevo camino Vale Y ahora no está Vale, entiendo ¿Qué mierda? Ah, tengo que pasar por encima Qué fumada, bro No, me va a atacar el bicho este Cuando pase O sigue siendo el laberinto este Había alguien ahí Había un bicho ahí Abro, abro Con un par Ay, bendito Bendito, bendito Menos mal Cállate Niña puta Coño Me vas a andar gritando Tú a mí Cabal ¿Qué pasa? Ah, me he trancado Con una de estos Que no la había No la había Visto De mala mía La sigo La sigo No La seguí La seguí Y salió bien La seguí Y salió bien Ay, que me sigue Me está abriendo What? Y vuelvo Y vuelvo Que locura de game Y he vuelto aquí Vale Tengo que mover esto Pero para dónde Para ahí No, vale Madre mía Hermano De verdad Qué puto susto Puta verga Pinche pendejo Mira, un susto más Y me cago Que parezco anciano Ya Me cago Nah, tengo el culo Muy cerrado Ahora mismo Tengo el culo Muy cerrado Ay, hola Clasito ¿Cómo estás? No te había leído Perdón, perdón Qué locura de game Este juego Muy bueno, amigo Mira, estoy pasando De puto Nah, mierda Estoy pasando muy mal ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No lo veía Ay, ay, ay Pero eso Tú abre Tú abre Tú abre Tú abre Tú abre Tú abre Fuerte Ah, vale No, no, no Ah, pero será Por acá Y ya está ¿No? What the fuck Es este A ver, puedes pararte Hace esos rollitos Que me estás poniendo Muy nervioso Y no puedo pensar Cuando estoy muy nervioso Ah, comprendo Pero es mejor el 1 Aunque sí está bueno el 2 1 lentes ¿Cómo? El 1 Es mi Se ha convertido En mi juego De terror favorito Tu puta madre El 1 Se ha convertido En mi juego De terror favorito ¿Vale? Que lamentablemente Cuando lo subí Pillo 4 visitas Y este me está gustando Mucho Pero no sé Es un poco Y este sí pilla Visitas O sea, nada que ver El 1 Que es el Goti Pilla 3 visitas Este pilla 70 ¿Por qué? No sé Cuando me gusta Mucho más el otro La verdad ¿Y aquí qué hago? Que me meto un dedo Por el culo ¿Por qué otra cosa? Vienen los fans De asesino Corre No sé No sé por qué Siento que alguien Me persigue Uy, qué culito Cabrona Hija de la verga Oye, nada mal ¿Y yo para qué Puedo venir por acá? Ah Para poder subir Entiendo Vale Ah, para poder subir Si me caigo Vale, entiendo Entiendo Es que siempre El 1 Es mejor por ley A ver A mí Devil Within 2 Me gusta más que el 1 Pero claro Supongo que es un caso especial ¿No? A mí Roblox Me gusta Más que ¿Te imaginas? Eh, me perdí Ay, papito He tocado, he tocado, he tocado algo Toqué cámara, toqué cámara, toqué cámara, toqué cámara Perdón Toqué cámara sin querer, perdón, perdón Toqué cámara sin querer Si hay casos Como las películas Igual Lacoon Por cierto Lo decía Por Setentima Octava vez Tú sabes Este bicho que es ¿No? Clasito O no sabes Te digo Para no decirlo otra vez Pero Si lo sabes No hablo Pero yo soy imbécil Que ha abierto esta puerta Dos veces y me he muerto Me cago en su puta madre Esa madre parece recién ébil No, no Me refiero Los tentáculos De este bicho ¿Vale? ¿Sabes de lo que están hechos? Digo Para no traumarte ¿Ok? Lo bueno es que aquí no me ponen música Hija de la gran puta Porque me asusto más A mí lo que más me asusta De los videojuegos Es el sonido A mí me ponen un ruido Hijo de puta Y me muero ¿Cómo? No entendí Ya vas a entender ¿Vale? ¿Contexto? Voy, voy, voy Ya verás Ya verás Está ocupado Está ocupado No, estoy cagando Amigo Tengo diarrea No puedo salir Oye ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Es que me perdí En la conversación Pero sí sé Ah, vale, vale Que lo que son Brazos son En verdad Cositas Vale ¿Y qué tengo que hacer? ¿Buscar el que es bueno o qué? No tiene pinta, ¿verdad? No estoy, bro No estoy, no estoy Lo voy a intentar una vez más ¿Vale? Ya llevo 40 minutos de episodio Esto lo voy a subir a YouTube Y me la va a penar Durísimo Amigo Pero Es que no sé por dónde es Porque ya he probado Todas las puertas, ¿verdad? O sea, no soy imbécil Bueno, por si hagas No, no ¿Era por ahí? Vale, espérate Una vez más, una vez más ¿Era por ahí? Espera, espera, espera Era por ahí Espera, espera Un segundo Espérate que creo que he encontrado ¿Por dónde es? Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vive una piña debajo del mar O esponja Su culo absorbe y sin estallar Vale, mi gente, no era por aquí Los mega que, los mega que Los mega dioses, papi Es que no sé por dónde es. ¿Sabes lo que creo que tengo que hacer? Creo que le tengo que driblar. Le driblé. Creo que le driblé. No, me cerró el hijo puta. ¡Ay, no! ¿Lo he logrado? No me lo puedo creer que tenga tanto IQ, amigo. Ya lo decía mi abuela. Qué rico, pene. Vaya. Una polla por ahí. Ahí se va por ahí. ¡Calvo! Me cago en tu puta madre. Qué susto me has pegado, cabrón. Vale, stop, notita. ¡Ay, espérate, notita! I'll never let you go. No me vas a dejar ir. Mis huevos morenos, amigo. Mis huevos morenos. Yo de aquí me voy. Como que me llamo Danny Rep. A re que no soy Danny Rep. Bueno, a ver, calmadito, eh, papi. Pinche Zidane ese güey que habla. Me ha perdido que yo. Ah, es por ahí. ¿Y cómo pasó por ahí, bro? Ah. Y reaparezco en el otro sitio. Oye, este juego es una ida de olla brutal. Dios mío. Qué puta ida de olla, tú. Me encanta, hermano. Me encanta que me violen el cerebro así. Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿ok? Mucho susto. Tengo el cerebro en... O sea, el corazón en la boca. Y un pito también tengo. Una polla. Una polla, ¿sabes? Una polla pasó por ahí. Sí, hombre. Mis huevos morenos. Joder macho. Ay, a la verga, mía. Es que no quiero hacer un directo tan largo porque tengo esto. Soy una mierda actualmente. No quiero. No quiero hacer un stream con esto. Bueno, contexto de lo del bicho, básicamente, con lo que ataca son sus penes. No el bait. Con lo que mata el enemigo son sus 45 pollas. Mi morenix. O sea, clasito, tienes tanto de delay, hermano. Hace F5, cabrón. Hace F5, cabrón. ¿Cómo vas a tener tanto delay? Babosa. Sí, yo estoy viendo mi directo en 4K. Te chingaste el brazo del micro. Hostia, hermano. Clasito hasta ahora está en ese momento, eh. Cuando llegues aquí, haz, haz. Haz de esto, amigo. Clasito, hace F5. Tienes mucho delay. Clasito. Clasito. Tienes mucho delay. Clasito. Puta, vale. Bueno, mi gente, antes de irme, ¿vale? Les quiero mostrar algo, ¿vale? Hace nada, subí, bueno, hace 10, 20 minutos, subí esto, ¿vale? Bueno, cuando, antes de prender directo, subí esto. Taeprime mata un hacker en Minecraft. Obviamente, el título es para que tenga visitas, ¿ok? NT. El caso es que, al parecer, hay un chabón que me pone ¿y por qué es hacker? Te lo juro que no es delay. ¿Cómo que no es delay? Se me está respondiendo a 20 minutos, boludo. Siempre es con tu canal. Pene. Pene. Pero tengo 4 segundos de delay, clasito. F papá. Tengo 5 segundos de delay, mira, hola, hola, hola. 2 de delay, mira, hola, hola, hola. Incluso menos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. A lo mejor porque estoy streameando en 1080p, 60fps. Es mucha calidad para ti. Bueno, el caso, lo que quiero decir. Subí esto y me pone un chabón que ¿por qué es hacker? Clasito, no sé si tú sepas mucho de Minecraft, pero tú, dime, que esto no es un hacker, ¿vale? Ya empezamos. O es hacker o es el mejor del mundo. Por esto no, ¿vale? Pero mira esto. Todo bien, me alegra, me alegra mi re. O sea, aquí, mira lo que conozco del juego, que con 4 bloques ya sabía que era hacker. Y no me dan bloques porque los únicos bloques que tenía me los... Contexto es un 4 re hit, es a menos que hagas drip block, no lo puedes hacer. Y muy poca gente tiene un mouse para hacer drip block. Madre mía, ¿este tipo o es muy bueno o es un hacker? Y por... Es que de horror. Qué rabia que me ponga y por qué es hacker cuando literalmente se saca la armadura en 5 segundos. Es que, su puta madre. Ah, es hacker, es hacker, es hacker, 100% es hacker. 100%... Mira, 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 mira. 100%, 100%, 100%, hermano. El que me diga que esto no es hacker. Ay, míralo. Mira, 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 hermano, hermano. Eso que no sé mucho. Es que, hermano, bueno, es que no lo puedo... En TikTok sí se puede atrasar, es lo bueno. Oye, TikTok, coño, ábrete. ¿Te imaginas que lo abro y me sale una tetona? Uy, qué rico, papi. Mira. O sea, por esto es 100% hacker. Y otro que me pone, nada, no era hacker. Esta gente no jugó a Minecraft y mira que es un juego que salió hace 10 años, eh. Espérate, coño. Hermano, hace este puente, que literalmente sería un God Bridge diagonal. God Bridge diagonal sin hacer F3. Y ya luego pone cuatro bloques aquí. Uno. Hermano, pone uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques, seis bloques de espaldas. ¿Y no es hacker? Y obviamente lo mato. Pero me cago en la puta, hermano. Es como si se apuntara solo en Ford, por ejemplo, que tenga un arreglo de mira muy bueno, pero aquí con los bloques. No, el símil en Fortnite sería básicamente hacer noventas automático. Más o menos. Aparte, tiene reacción al segundo. Bueno, lo bueno es que tiene mil visitas, sea hacker o no. Que sí es hacker, de verdad. ¿Y por qué he borrado cuatro comentarios que un chabón me... ¿Lo tengo? En YouTube sale, creo, ¿no? A ver. En YouTube sale el historial de comentarios, ¿o no? ¿O me he perdido? No es hacker, weón, culiao, estúpido. Weón. Soy un weón, vamos. Los que te van a comentar en tu canal que son de Twitter, de batallos, sí, la verdad que sí, pero bueno. No pasa nada. Me dan tres visitas de más, lo cual está got... Eh, por cierto, antes de irme, he dicho esto de antes de irme cinco veces, pero bueno, es para que lo veas, que es muy divertido. Bueno, divertido para mi abuela de 85 años, pero para cualquiera no. ¿Dónde está? A la mierda, tiene dos mil visitas, es bueno, da igual. Hice mi votación para los FMS Awards, que no sé. Eso no era, ¿vale? Mira, bueno, lo tengo aquí. No, no lo tengo, boludo. Es un chiste, obviamente, no me pongo a rapear, ¿vale? Obviamente no. Ey, 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 como el Bennett. Porque me encanta el Bennett. Vale, ya está, o sea, era para ser el tonto. Pero hermano, mira cómo quedó mi micro, bro. Esto es mi micrófono. Esto de aquí. Esto de aquí. Joder, pero agárralo. ¿Por qué me aparece BGN? Bueno, no, no sé. ¿Puedes agarrar el micrófono tal del pasado? Esto es mi micrófono. Está todo jodido. Pobrecito, lo tengo arriba. Lo voy a arreglar. Puta mano. A ver si banco tu votación. No la he subido aún. La tengo que subir. La subiré mañana, supongo. Pero bueno, ya después de mostrar esto, me voy. Gracias por pasarte, clasito. Te quiero mucho. Me piro, baby. Me piro cabronamente. Ok, ok, sí. Básicamente porque si lo subo hoy, como por la noche, están todos los de Twitter batallas metidos porque son unas ratas de cloaca, lo van a ver y algún bobolón me va a comentar con una cuenta secundaria. Entonces lo quiero subir mañana a las 4 de la mañana para que nadie lo vea, ¿me entiendes? Yo lo subo mañana así ningún bobolón de mierda me comenta. Bueno, ya me piro. Te quiero mucho, clasito. Simón. Hombre. Me cabrá. Sí.